Prepárate para sumergirte en un viaje mágico y espiritual como nunca antes lo has experimentado. El último libro de Alberto Lajas, El oráculo de Merlín te responde, te invita a explorar las profundidades del universo de la mano del mago Merlín, ya a la venta en Amazon. La venta en Amazon. El libro de Alberto Lajas y El oráculo de Merlín, el libro de Alberto Lajas y El oráculo de Merlín.